¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida? Las parejas deben acudir a la consulta cuando llevan más de un año teniendo relaciones sexuales sin protección y no haber conseguido embarazo, salvo que exista algún factor importante que tengamos que adelantar el acudir a consulta. La técnica más utilizada hoy en día es la fecundación in vitro. Es un tratamiento que dura unos 15 días y pasa por una estimulación ovárica, una punción con extracción de ovocitos y una transferencia de embriones generados a través de esos ovocitos. Hoy en día es la técnica más utilizada y de las que más embarazos nos da. La incorporación de nuevas tecnologías en el laboratorio permite seleccionar mejor el embrión a transferir y por tanto con ello conseguimos mejores tasas de embarazo.